Este es Estío de Inés Arredondo. Bienvenidos. Estaba sentada en una silla de extensión a la sombra del amate, mirando a Román y Julio practicar el voleibol a poca distancia. Empezaba a hacer bastante calor y la calma se extendía por la huerta. —Ya, muchachos, si no, se va a calentar el fresco. Con un acuerdo perfecto y silencioso, dejaron de jugar. Julio atrapó la bola en el aire y se la puso bajo el brazo. El crujir de la grava bajo sus pies se fue acercando mientras yo llenaba los vasos. Ahí estaban ahora ante mí y daba gusto verlos. Román Rubio, Julio Moreno. Mientras jugaban estaban pensando en qué había empleado mi tiempo desde que Román tenía cuatro años. No lo he sentido pasar. No es raro. Nada tiene de raro, puesto que estabas conmigo. Dijo riendo Román y me dio un beso. Además, yo creo que esos años realmente no han pasado. No podría usted estar tan joven. Román y yo nos reímos al mismo tiempo. El muchacho bajó los ojos, la cara roja, y se aplicó a presionarse a un lado de la nariz con el índice doblado, en aquel gesto que era tan propio. Déjate en paz esa nariz. No lo hago por ganas. Tengo el tabique desviado. Ya lo sé, pero te vas a lastimar. Román hablaba con impaciencia, como si el otro lo estuviera molestando a él. Julio repitió todavía una vez o dos el gesto, con la cabeza baja, y luego sin decir nada se dirigió a la casa. A la hora de cenar ya se había bañado, y se presentaron frescos y alegres. ¿Qué han hecho? Descansar y preparar luego la tarea del cálculo diferencial. Le tuve que explicar a este animal A por B hasta que entendió. Comieron con su habitual apetito. Cuando bebían la leche, Román fingió ponerse grave y me dijo, necesito hablar seriamente contigo. Julio se ruborizó y se levantó sin mirarnos. Ya me voy. Nada de que te vas. Ahora aguantas aquí a pie firme. Y volviéndose hacia mí, continuó. Es que se trata de él. Por eso quiere escabullirse. Resulta que le avisaron de su casa que ya no le pueden mandar dinero y quiere dejar la carrera para ponerse a trabajar. Dice que al fin apenas vamos en primer año. Los nudillos de las manos de Julio estaban amarillos de lo que apretaba el respaldo de la silla. Parecía ser un gran esfuerzo para contenerse. Incluso levantó la cabeza como si fuera a hablar, pero lo dejó caer otra vez sin haber dicho palabra. Yo quería preguntarte si no podría vivir aquí, con nosotros. Sobra lugar y, por supuesto, es lo más natural. Vayan ahora mismo a recoger sus cosas. Llévate el auto para traerlas. Julio no despegó los labios. Siguió por la misma actitud de antes y solo me dedicó una mirada que no traía nada de agradecimiento. Que era más bien un reproche. Román lo cogió de un brazo y le dio un tirón fuerte. Julio soltó la silla y se dejó jalar sin oponer resistencia como un cuerpo inerte. Tiende la cama mientras volvemos. Me gritó Román, al tiempo de dar a Julio un empellón que lo sacó por la puerta de la calle. Abrí por completo las ventanas del cuarto de Román. El aire estaba húmedo y hacia el oriente se veían relámpagos que iluminaban el cielo encapotado. Los truenos lejanos hacían más tierno el canto de los grillos. Y sobre la repisa quité el payaso de trapo al que Román durmiera abrazado durante tantos años. Y lo guardé en una parte alta del closet. Las camas gemelas, el restirador, los compases, el mapamundi y las reglas. Todo estaba en orden. Únicamente habría que comprar una cómoda para Julio. Puse en la repisa el despertador donde estaba antes el payaso. Y me senté en el alfeizar de la ventana. Si no la va a ver nadie. Ya lo sé, pero... ¿pero qué? Está bien, vamos. Nunca se me hubiera ocurrido bajar a bañarme al río, aunque mi propia huerta era un pedazo de margen. Nos pasamos la mañana dentro del agua y allí, metidos hasta la cintura, comimos nuestra sandía y escupimos las pepitas hacia la corriente. No dejábamos que el agua se nos secara completamente en el cuerpo. Estábamos continuamente húmedos. Y de ese modo el viento ardiente era casi agradable. A mediodía subí a la casa en traje de baño y regresé con sándwiches, galletas y un gran termo de té helado. Muy cerca del agua y a la sombra de los mangos nos tiramos para dormir la siesta. Abrí los ojos cuando estaba cayendo la tarde. Me encontré con la mirada de indefendible reproche de Julio. Román seguía durmiendo. ¿Qué te pasa? Dije en voz baja. ¿De qué? De nada. Sentí un poco vergüenza. Julio se incorporó y vino a sentarse a mi lado. Sin alzar los ojos me dijo. Quisiera irme de la casa. Me turbé. No supe por qué y solo pude responderle con una frase convencional. ¿No estás contento con nosotros? No se trata de eso. Es que... Román se movió y Julio me susurró apresurado. Por favor, no le diga nada de esto. Mamá, no seas... ¿Para qué quieres que te roguemos tanto? Peínate y nos vamos. Puede que la película no esté muy buena, pero siempre se entretiene a uno. No, ya les dije que no. ¿Qué va a hacer usted sola en este caserón toda la tarde? Tengo ganas de estar sola. Déjala, Julio. Cuando se pone así no hay quien la soporte. Ya me extrañaba que hubiera pasado tanto tiempo sin que le diera uno de esos arrechuchos. Pero ahora no es nada. Dicen que recién muerto mi padre. Cuando salieron todavía le iba contando la vieja historia. El calor se metía al cuerpo por cada vapor. La humedad era un vapor quemante que envolvía y aprisionaba, uniendo y aislando una vez cada objeto sobre la tierra. Una tierra que no se podía pisar con el pie desnudo. Aún las baldosas entre el baño y mi recámara estaban tibias. Llegué a mi cuarto y dejé caer la toalla. Frente al espejo, me destapé los cabellos y dejé que se deslizaran libres sobre los hombros, húmedos por la espalda húmeda. Me sonreí en la imagen. Luego me tendí boca abajo sobre el cemento helado y me apreté contra él. La sien, la mejilla, los pechos, el vientre, los muslos. Me estiré con un suspiro y me quedé adormilada, huyendo como fondo a mi entresueño el bordoneo vibrante y perezoso de los insectos en la huerta. Más tarde me levanté. Me eché encima una bata corta y sin calzarme ni recogerme el pelo fui a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué tres mangos gordos, duros. Me senté a comerlos en las gradas que están al fondo de la casa, de cara a la huerta. Cogí uno y lo pelé con los dientes. Luego lo mordí con toda la boca, hasta el hueso. Arranqué un trozo grande que apenas me cabía y sentí la pulpa aplastarse y al jugo correr por mi garganta. Por las comisuras de la boca, por mi barbilla, después por entre los dedos y a lo largo de los antebrazos. Con impaciencia pelé el segundo y, más calmada, ya casi satisfecha, empecé a comer el tercero. Un chancleteo me hizo levantar la cabeza. Era la toña que se acercaba. Me quedé con el mango entre las manos, torpe, inmóvil. Y el jugo sobre la piel empezó a secarse rápidamente y a ser incómodo, a ser una porquería. Volví porque se me olvidó el dinero. Me miró largamente con sus ojos brillantes, sonriendo. Nunca la había visto comer así. ¿Verdad que rico? Sí, es rico. Y me reí levantando más la cabeza y dejando que las últimas gotas pesadas resbalaran un poco por mi cuello. Muy rico. Y sin saber por qué comencé a reírme alto, francamente. La toña se rió también y entró a la cocina. Cuando pasó de nuevo junto a mí, me dijo con sencillez. Hasta mañana. Y la vi alejarse, plas, plas, con el chasquido de sus sandalias y el ritmo seguro de sus caderas. Me tendí en el escalón y miré por entre las ramas al cielo cambiar lentamente. Hasta que fue de noche. Un sábado fuimos los tres al mar. Escogí una playa desierta porque me daba vergüenza que me vieran ir de paseo con los muchachos, como si tuviéramos la misma edad. Por el camino cantamos hasta quedarnos con las gargantas lastimadas y cuando la brecha desembarcó en la playa y en el horizonte, vimos reverberar el mar. Nos quedamos los tres callados. En el macizo de palmeras dejamos el bastimiento y luego cada uno eligió una duna para desvestirse. El retumbo del mar caía sordo en el aire pesado de sol. Untándome con un aceite, me acerqué hasta la línea húmeda que la marea deja en la arena. Me senté sobre la costra dura, casi seca, que las olas no tocan. Lejos oí los gritos de los muchachos. Me volví a verlos. No estaban separados de mí más que por unos metros. Pero el mar y el sol daban otro sentido a las distancias. Vinieron corriendo hacia donde yo estaba y parecieron que iban a atropellarme. Pero por un momento antes de hacerlo, Román frenó con los pies echados hacia adelante, levantando una gran cantidad de arena y cayendo de espaldas. Mientras que Julio se dejaba ir de bruces a mi lado, con toda la fuerza y la total confianza que hubiera puesto en un clavado en una piscina. Se quedaron quietos, con los ojos cerrados. Los flancos de ambos palpitaban, brillantes por el sudor. A pesar del mar, podía escuchar el jadeo de sus respiraciones. Sin dejar de mirarlos, me fui sacudiendo la arena que habían echado sobre mí. Román levantó la cabeza. —¡Qué bruto eres, mano! Por poco le caes encima. Julio ni se movió. —¿Y tú? Mira cómo la dejaste de arena. —Seguía con los ojos cerrados, o eso parecía. Tal vez me observaba así siempre, sin que me diera cuenta. —Te vamos a enseñar unos ejercicios de pentatlón, ¿eh? Román se levantó y al pisar junto a Julio, le puso un pie en las costillas y brincó por encima de él. Vi aquel pie desmesurado y tosco sobre el torso delgado. Corrieron, lucharon, los miembros esbeltos, confundidos con un as nervioso y lleno de gracia. Luego Julio se arrodilló y se dobló sobre sí mismo, haciendo un obstáculo compacto mientras Román se alejaba. —¡Ahora vas a ver el salto del tigre! —me gritó Román antes de iniciar la carrera, tendida hacia donde estábamos Julio y yo. Lo vi contraerse y lanzarse al aire vibrante, con las manos extendidas hacia adelante y la cara oculta entre los brazos. Su cuerpo se estiró indefinidamente y quedó suspendido en un salto que era un vuelo. Dorado en el sol, terza su sombra sobre la arena. El cuerpo como un río fluía junto a mí, pero yo no podía tocarlo. No se entendía para qué estaba Julio ahí, abajo, porque no había necesidad alguna de salvar nada. No se trataba de un ejercicio. Volar, tenderse en el tiempo de la armonía como en el propio lecho, estar en el ambiente de la plenitud. Eso era todo. Cuando Román cayó al fin sobre la arena, me levanté sin decir nada. Me encaminé hacia el mar y fui entrando en él paso a paso, segura contra la resaca. El agua estaba tan fría que de momento me hizo tiritar. Pasé el reventadero y me tiré a mi vez de bruces, con fuerza. Luego comencé a nadar. El mar copiaba la redondez de mi brazo. Respondía al ritmo de mis movimientos. Respiraba. Me abandoné de espaldas y el sol quemó mi cara mientras el mar helado me sostenía entre la tierra y el cielo. Las auras planeaban lentas el mediodía. Una gran dignidad aplastaba cualquier pensamiento. Lejos, algún grito de pájaro y el retumbar de las olas. Salí del agua aturdida. Me gustó no ver a nadie. Encontré mis sandalias. Las calcé y caminé sobre la playa que quemaba como si fuera un rescoldo. Otra vez mi cuerpo. Mi caminar pesado que deja huella. Bajo las palmeras recogí la toalla y comencé a secarme. Al quedar descalza, el contacto con la arena fría de la sombra me produjo una sensación discordante. Me volví a mirar en el mar. Pero de todas maneras, un enojo pequeño. Casi un destello de angustia me siguió molestando. Llevaba un gran rato tirada boca abajo, medio dormida, cuando sentí su voz enronquecida rozar mi oreja. No me tocó, solamente dijo. Nunca he estado con una mujer. Permanecí sin moverme. Escuchaba el viento al ras de la arena, lijándola. Cuando recogimos nuestras cosas para regresar, Román comentó. Está loco, se ha pasado la tarde acostado, dejando que las olas lo bañen. Ni siquiera se movió cuando le dije que viniera a comer. Me impresionó porque parecía un ahogado. Después de la cena se fueron a dar una vuelta, a hacer una visita, a mirar pasar a las muchachas o hablar con ellas y reírse sin saber por qué. Sola, salía de la casa. Caminé sin prisa por el baldeo vecino, pisando con cuidado las piedras y los retoños crujientes de las verdolagas. Desde el río subía el canto entrecortado y extenso de las ranas. Cientos, miles tal vez. El cielo, bajo como un techo claro y obvio, me sentí contenta cuando vi que el cintilar de las estrellas correspondía exactamente al coroar de las ranas. Seguí hasta encontrar un recodo donde los árboles permitían ver el río. Abajo, blanco. En la penumbra de la huerta ajena me quedé como un refugio, mirándolo fluir. Bajo mis pies la espesa capa de hojas, y bajo la tierra húmeda, olorosa a ese fermento saludable, tan cercano sin embargo a la putrefacción. Me apoyé en un árbol, mirando abajo el cauce que era como el día, sin que lo pensara. Mis manos recorrieron la línea esbelta, voluptuosa y fina, y el áspero ardor de la corteza. Las ranas y la nota sostenida de un grillo. El río y mis manos conociendo el árbol. Caminos todos de la sangre ajena y mía, común y agolpada aquí, a esta hora, en esta margen oscura. Los pasos sobre la hojarasca, el murmullo, las risas ahogadas, todo era natural. Pero me sobresalté y me alejé de ahí, apresurada. Fue inútil. Tropecé de manos a boca con las dos siluetas negras que se apoyaban contra la tapia, y se estremecía débilmente en un abrazo convulso. De pronto había dejado de hablar, de reír, y entrado en silencio. No pude evitar hacer ruido, y cuando oía avergonzada y rápida, oí clara la voz pastosa de la toña que decía, no te preocupes, es la señora. Las mejillas me ardían, y el contacto de aquella voz me persiguió en sueños esa noche. Sueños extraños y espesos. Los días se parecían unos a otros. Extraordinariamente eran iguales, pero se sentía como nos internábamos paso a paso en el verano. Aquella noche el aire era mucho más cargado, y completamente diferente a todos los que habían conocido hasta entonces. Ahora en el recuerdo, vuelvo a respirar londamente. No tuve fuerzas para salir a pasear, ni siquiera para ponerme el camisón. Me quedé desnuda sobre la cama, mirando por la ventana, un punto fijo del cielo. Tal vez una estrella entre las ramas. No me quejaba. Únicamente estaba echada ahí, igual que un animal enfermo que se abandona a la naturaleza. No pensaba, y casi podría decir que no sentía. La única realidad era que mi cuerpo pesaba de una manera terrible. No, lo que sucedía era nada más que no podía moverme, aunque no sé por qué. Y sin embargo, eso era todo. Estuve inmóvil durante horas, sin ningún pensamiento. Exactamente como si flotara en el mar bajo ese cielo tan claro. Pero no tenía miedo. Nada me llegaba. Los ruidos, las sombras, los rumores, todo era lejano. Lo único que subsistía era mi propio peso sobre la tierra, o sobre el agua. Eso era lo que centraba todo aquella noche. Creo que casi no respiraba. Al menos no lo recuerdo. Tampoco tenía necesidad alguna. Estar así no puede describirse porque casi no se está. Ni medirse en el tiempo porque es a otra profundidad a la que pertenece. Recuerdo que oí cuando los muchachos entraron, cerraron el saguán con llave y cuchicheando se dirigieron a su cuarto. Oí muy claro sus pasos, pero tampoco entonces me moví. Era una trampa dulce aquella extraña gravidez. Cuando el levísimo ruido se escuchó, toda yo me puse tensa, crispada, como si aquello hubiera sido lo que había estado esperando durante aquel tiempo interminable. Un roce y un como temblor. La vibración que deja en el aire una palabra, sin que nadie hubiera pronunciado una sílaba. Y me puse de pie de un salto, afuera en el pasillo. Alguien respiraba. No era posible oírlo, pero estaba allí. Y su pecho gritando subía y bajaba al mismo tiempo que el mío. Eso nos igualaba. Acortaba cualquier distancia. De pie a la orilla de la cama levanté los brazos anhelantes y cerré los ojos. Ahora sabía quién estaba del otro lado de la puerta. No caminé para abrirla. Cuando puse la mano en la perilla, no había dado un paso. Tampoco lo di hacia él. Simplemente nos encontramos del otro lado de la puerta. En la oscuridad era imposible mirarlo, pero tampoco hacía falta. Sentía su piel muy cerca de la mía. Nos quedamos frente a frente, como dos ciegos que pretenden mirarse a los ojos. Luego puso sus manos en mi espalda y se estremeció. Lentamente me atrajo hacia él y me envolvió en su gran ansiedad refrenada. Me empezó a besar. Primero apenas, como distraído. Y luego su beso se fue haciendo uno solo. Lo abracé con todas mis fuerzas. Y fue entonces cuando sentí contra mis brazos y en mis manos latir los flancos, estremecerse la espalda. En medio de aquel beso único en mi soledad, de aquel vértigo blando, mis dedos tantearon el torso como árbol. Y aquel cuerpo joven me pareció un río fluyendo igualmente secreto bajo el sol dorado y la ceguera de la noche. Y pronuncié el nombre sagrado. Julio se fue de nuestra casa muy pronto, seguramente odiándome. Al menos eso espero. La humillación de haber sido aceptado en el lugar de otro y el horror de saber quién era ese otro dentro de mí. Lo hicieron rechazarme con violencia en el momento de oír su nombre. Y golpearme con los puños cerrados en la oscuridad en tanto yo oía sus sollozos. Pero en los días que siguieron rehusó mirarme y estuvo tan abatido que parecía tener vergüenza de sí. La tarde anterior a su partida hablé con él por primera vez a solas después de la noche del beso. Y soy le expliqué todo lo mejor que pude. Le dije que yo ignoraba absolutamente que me sucedería aquello. Pero que no creía que mi ignorancia me hiciera inocente. Lo nuestro era mentira porque aunque se hubiera realizado estaríamos separados. Y sin embargo, en medio de la angustia y del vacío siento una gran alegría. Me alegro que sea yo la culpable de que lo seas tú. Me alegra que tú pagues la inocencia de mi hijo, aunque eso sea injusto. Después mandé a Román a estudiar a México y me quedé sola. Esto fue Estío de Inés Arredondo y yo soy Víctor Ortiz. Si este contenido te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte para que este material llegue a más personas. Hasta pronto.